Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, por fe, Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, vamos a un resumen de lo que aparece allí en Hebreos capítulo 11 y los versículos 8, 9 y 10. Dice Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando hablamos del capítulo 11 de Hebreos y nos encontramos con la lista de personajes que desarrollaron fe en el caminar con su vida con Dios, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando a lo mejor del personaje más relevante del capítulo 11. Por ejemplo, salir del personaje que en el Antiguo Testamento debió ejercer mucha, mucha fe. Por ejemplo, salir del lugar de donde ya se tiene lo necesario, lo básico y en este caso lo suficiente. Porque Abraham tenía siervos, tenía ya su ganado, tenía ya establecida su vida allí. Y de pronto recibir una prácticamente orden de salir e ir a un lugar que no se conoce, eso debió ser de mucha fe para él. En el momento en el que le invitan a ir, bueno, había que ejercer mucha fe, salir. Otro evento, por ejemplo, en el cual vemos a Abraham ejerciendo fe. Recuerden que Abraham en su momento se le solicitó que por favor, que por favor, a su único hijo, a quien él amaba, debía llevarlo para ofrecerlo al Señor. ¿Y para ofrecerlo en qué? Bueno, para ofrecer en sacrificio, en sacrificio. Y Dios se lo pidió así. Ahora, es bien interesante el punto, porque Abraham debió tener suficiente fe para llevar a su hijo. Pero, ¿fe en qué? Hebreos nos aclara algo maravilloso. Dice Hebreos que cuando iban hacia el monte, recuerdan que llegaron a cierto lugar donde se quedan los siervos. Y ahora tienen que escalar para llegar al lugar del sacrificio. Y entonces Isaac pregunta, pues, de manera natural y le dice, ¿y dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? Y entonces él dice, Dios se proveerá. Pero mientras se escalaban, él llevaba algo en mente, y Hebreos lo aclara. Él sabía, o era la convicción que llevaba, que a su hijo debía sacrificarlo. Pero él tenía fe que su hijo iba a resucitar. Ahora, lo interesante del punto es que no había resucitado, pues, una, dos o más personas para poder decir, bueno, ya ocurrió, así que sacrificó a mi hijo, muere, pero el Señor lo resucita. Recuerden que Jesús no había venido. No se habían dado esos milagros de resurrección. Así que, para eso, se requiere de mucha fe. Es decir, encaminarse allí y saber que va a sacrificar a su hijo, pero saber que va a resucitar. Qué bendición que Dios siempre tiene algo mejor para sus hijos. Porque en este caso, él fue, preparó todo para sacrificio, luego le explica al hijo, el hijo también ejerce fe, en el sentido de dejarse poner sobre el altar. Pero en ese momento, la historia la sabemos, Dios hizo la provisión de un cordero. Pero ese punto debió ser un punto culminante para decir, aquí hay un hombre de fe. No solamente para Dios, sino para ángeles y para todos nosotros que ahora tenemos el relato y lo podemos leer. Que tú y yo podamos ejercer fe. Dios te bendiga.